Guillermo Gallegos dice que no va a competir en política nunca más. Guillermo Gallegos, de Ghana, dice que no volverá a buscar un cargo de elección popular luego de perder oportunidad a su reelección hacia el periodo 2024-2027. Esto fue lo que dijo en una entrevista. Yo ya dejé claro ante el partido que no voy a competir nunca más por un cargo de elección popular, puedo separarme de Ghana, no estaré en el directorio de Ghana, pero siempre voy a ser miembro de Ghana, apoyando y respaldando. Yo no pretendo la presidencia de Ghana, yo quiero tener una vida partidaria, pero no activamente como la tenía. El legislador por San Salvador cumplirá ocho periodos consecutivos, es decir, 24 años con las banderas Arena y Ghana. En las elecciones legislativas del 4 de febrero, Ghana logró 23.229 votos en San Salvador, que no fueron suficientes para agenciarse un escaño, ya que Arena, VAMOS e incluso el FMLN tenían mayores cocientes. Gallegos necesitaba al menos superar los 63.044 votos de VAMOS para haber ingresado como diputado 16. El dirigente admitió que no lograron diputados, pero rechaza que no tengan simpatía entre la población. Ghana logró 99.344 votos en todo el país. Tenemos mucha simpatía con mucha gente en el exterior, dijo el diputado, quien no logró sumar los votos suficientes ni con los votos de los salvadoreños en el extranjero, que fueron asignados automáticamente a San Salvador.